La Corporación de Salud del Estado de Mérida se está preparando ya para enfrentar una posible llegada del coronavirus a Mérida. Vamos a escuchar al presidente de esta corporación. Efectivamente desde que finales del año pasado, enero, diciembre, ya principios, primeros meses de este año, ya esa situación de alerta ya preocupaba a organismos internacionales como la OMS, la OPS, e inmediatamente dieron instrucciones a nuestro Ministerio del Poder Popular para la Salud para que se activara en Venezuela puesto este plan. Evidentemente Mérida, como un estado más de Venezuela, está comenzando a recibir todas las instrucciones de nuestro ministro del Poder Popular para la Salud. Estamos haciendo énfasis fundamentalmente en la prevención y desde estos primeros momentos esa prevención requiere de actualizar nuestros equipos médicos, nuestros equipos de salud. Hoy ingresan 119 médicos, por supuesto que tenemos que incorporar este plan para tenerlos todos preparados. En lo que nosotros llamamos la búsqueda activa, la atención activa en nuestros centros dispensadores de salud. Tenemos que capacitar a nuestra población en lo que nosotros llamamos las señales de alerta, las señales de alarma, toda gripecita que con una fiebre que sea continua y que avance hasta neumonía, y que algo que nosotros llamamos infecciones respiratorias agudas, pues ya es una señal de alerta. Inmediatamente también estamos y ya tenemos en nuestro estado una cantidad determinada de virocool, que es un agarro para realizar el diagnóstico del coronavirus. Ya también tenemos nuestros protocolos activados de qué vamos a hacer una vez que se tome esta muestra, dónde se tiene que enviar y qué hacer en todo este momento. Todos estos son lineamientos coordinados entre nuestro Ministerio del Poder Popular para la Salud y nuestra Corporación de Salud. Nuestro hospital universitario de los Andes va a ser este hospital centinela y tenemos unas necesidades, necesidades que se compromete el Ministerio del Poder Popular para la Salud de cuanto antes tenernos a disposición acá para estar preparados. Lo mínimo es tener unidades de atención respiratoria, para que no más cuando se requiere el caso, insisto, ojalá nunca sea necesario, pues mostrar que estamos preparados para la atención de nuestra población de Mérida. Muchísimas gracias a José Gregorio Morales, quien es el director de la Corporación Merideña de Salud, al referirse a la prevención del coronavirus y para lo cual se está preparando ya esta corporación con el propósito de estar atentos ante cualquier posible llegada de este virus a Mérida. Leonardo Rodríguez, ULA Informa.